Javier Di Grantiles presenta... ...un avance con lo mejor del programa de esta semana. Música 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 ¿Cómo se llama? Marta, ¿y usted? Miguel. ¿Dónde estoy? Está en mi casa. Y estamos solos. Tiene que ayudarme, lo necesito. Música ¿De qué o de quién huye? Me promete no llamar a la policía Está bien Dígame la verdad He matado a un hombre ¿Por qué no te fuiste a la cama conmigo? Porque Cuando te tenía abrazada Apareció Pilar ante mí ¿La quieres todavía? Pilar no es más que un fantasma ¿Pero me parezco a ella? Tu mirada es distinta En ti hay ternura Amor Miedo Marta, hazme olvidar Te necesito Yo no te hago falta Lo que el señor necesita es seguir en su mundo de sombras y de fantasmas Y yo estoy viva Vibro y siento Pero tú no buscas eso Tú quieres seguir encerrado aquí Encadenado Atado a tus complejos Right or wrong I want you to love me Right or wrong No one can stop me loving you Walk right in And take over And take over Take Everything I have to give Steal me away Steal me away So far, 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 far away And hide me From the world Who cares Who cares If I thought I knew it's right Right or wrong No one can stop me When in the heavenly darkness I feel your touch Oh, I can face On our bareness Oh, yes, I can face The torment That will be Loving you Launch Cinematica Podcast Radio Cada 15 días Un nuevo programa en iVox.com También disponible en Apple Podcast y Mixcloud Suscríbanse Un nuevo programa en iVox.com Un nuevo programa en iVox.com